El sufrimiento que marcó la historia de los creyentes. A él se lo recuerda en la Vía Crucis. ¿Quiénes son los protagonistas? Ahora. Tenemos que hablar del mayor referente para Potosí, del Vía Crucis que se realiza en esta ciudad. Año tras año se ha ido realizando y caracterizando precisamente la pasión y muerte del Hijo de Dios de Jesucristo. Y el colegio particular franciscano es que precisamente hace este tipo de protagonista, sí, recorrido más de 10 kilómetros. Exacto. Y van a ver ustedes la representación es tan dolorosa, tan dolorosa que realmente te pones a reflexionar el terrible dolor que ha sentido Jesús en ese Vía Crucis. Que tuvo que pasar cargando su cruz, siendo azotado, siendo apedreado, siendo, incluso le escupían las personas mientras él iba caminando. ¿Quiénes son? ¿Cómo se preparan para la llegada de este momento? Nos cuenta Cristian Tejerina desde Potosí. ¡Levántate! Comenzamos desde la zona baja de nuestra ciudad para posteriormente llegar hasta el centro. Son más de 10 kilómetros aproximadamente que vamos a caminar junto a Jesús, junto a María y junto a esta profesión de la Vía Crucis viviente del Colegio Franciscano. Estas fotos pertenecen al año 1986 a 1989, donde en esas épocas sólo la juventud franciscana realizaba la actividad de la Vía Crucis con la ayuda de algunos colegios como el Santa Rosa y el Hilade. Y ya luego, en el año 1999, con la ayuda del Padre Justo Rocha, la Vía Crucis pasa a manos del Colegio Franciscano, para que en el año 2000 salgan en procesión por las diferentes calles de nuestra ciudad y mostrando el calvario que vivió Jesús. Hola, soy José Matías Subieta Martínez, tengo 17 años y represento a Jesús. ¡Basta! ¡Basta! ¡Dices ser el vecino! Para ver los gestos, los movimientos que Jesús hacía al momento de recibir los golpes y demás, me sirvió de mucho, más que todas las películas. La humillación, los latigazos son reales. Hay veces que ella va a sentirme muy mal. No hablo sólo de los latigazos, sino por los gritos de las demás personas. Sé que es tema de la actuación y demás, pero es muy fuerte. María es una mujer muy admirable. Yo lo admiro muchísimo, tengo mucha fe hacia ella y es increíble poder representar. ¡Vamos todos! ¡Apásenme! ¡¡¡Ságuenme! ¡Lotra! ¡Lotra! Incluso a veces siento esos mismos golpes como si me los estuvieran dando a mí y me duele también ver eso. Estamos en una de las unidas más pendientes de nuestra ciudad Y definitivamente esta diacusis viviente del Código Franciscano Representa también el calvario de su hijo Jesús Pensalo que sufrió la madre de Jesús Como mamá ahora de Jesús se está sufriendo Sí, ya el otro domingo hubo un acto en el colegio y ya me dolió mucho Hoy lo estoy viendo aquí y es lo mismo Duele Duele, duele mucho Nuestros estudiantes de sexto de secundaria por ejemplo Realizan como única y última actividad del año Son 12 años que se preparan desde pequeños Un objetivo, un deseo importante es estar en este elenco Porque con esto se despiden del colegio Eforia del momento, la adrenalina Pero siempre te llega el remordimiento de pegar a la base de tu fe Sobre todo uno de mis amigos No ha sido nada fácil Pero feliz porque siento que lo he hecho bien Que he dado lo mejor y que ha salido de la mejor manera Felicidades Muchas gracias Déjame darte un abrazo A ti Definitivamente lo hizo espectacular Muchas felicidades Esa fue la promoción Ese fue el elenco Esto fue esta diacruces viviente De lo que significa justamente el colegio particular franciscano Felicidades A todo el plantel docente A estos muchachos A los profesores Y a los papás también Que hicieron y fueron parte de esta diacruces A ver, según la historia ¿Qué estaría pasando en este momento? Bueno, enterrando en todo caso En todo caso crucificándolo a Jesucristo Ha llegado hasta el Calvario Ya crucificado Esta historia realmente es muy muy dura Especialmente para el mundo cristiano El mundo evangélico El mundo católico Claro, porque cada año revives nuevamente Todo el dolor y la humillación que ha recibido Jesús ¿No es cierto? Sí Por tener seguidores Ves estas imágenes y de verdad te quedas impresionado Y sin palabras Porque uno se contagia del dolor Que precisamente Ha sufrido el Hijo de Dios Exactamente Está Cristian Tejerina con nosotros Para contarnos Para darnos más detalle De lo que hoy ha representado El Colegio Franciscano En Potosí Cristian, tú estás También en un lugar Que es emblemático Para los potosinos Es el Templo de San Francisco Al lado del Colegio Franciscano Que es donde con seguridad han llegado Claro que sí, John Miriam, muy buenas noches Es un templo que ha sido construido Hace más de 500 años atrás Y justamente, John En toda esta interpretación Este elenco que han vivido estos jóvenes Del sexto de secundaria Pues acá justamente se ha procedido A la crucifixión y la muerte de Jesús Esta representación que tú ya lo veías Que ha durado aproximadamente Unas cinco horas Para recoger todas las calles potosinas Y llegar justamente hasta este templo Hoy dentro de nuestras tradiciones También potosinas Es la visita a los diferentes tempos Y tú vas a poder observar Que la gente ya ha llegado Hasta este sector Feligreses para una oración Para pedir por sus seres queridos Y definitivamente también cumpliendo Estas tradiciones de Semana Santa 14 iglesias Por las 14 caídas que tuvo Jesús ¿No es cierto? En el trayecto En este vía cruz Y ese querido Cristian Bueno, con seguridad La gente que se va Se va satisfecha De la participación De sus hijos De los estudiantes Pero queda precisamente El dolor de la representación De lo que hemos visto En tu nota, Cristian Definitivamente, John La gente lloraba Los niños eran sorprendidos Estoy hablando de una participación De más de 1500 personas En todo lo que significa Plantear docentes Estudiantes Los mismos padres de familia E imagínate Todos se dieron cita A las diferentes calles De nuestra ciudad Para poder presenciar Solamente una parte De lo que Jesús En algún momento Sufrió por nosotros, John Exactamente Un sacrificio enorme Por amor a la humanidad Para que todos seamos salvados Querido John Gracias, Cristian Feliz fin de semana Feliz semana santa Un saludo a todos Bueno, gran trabajo de Cristian Que ha estado haciendo el seguimiento De esta Del Vía Crucis Sí Que acabamos de ver Me quedo impresionado Y este ha sido El especial De las 21 horas